Hoy fuimos a un grupo de constituyentes, hoy fuimos a un grupo de constituyentes al Ministerio Público a presentar una denuncia de una red extorsión, lavado de dinero, legitimación de capitales, una red delincuencial. Hasta ahora, nadie ha dicho nada, no pueden decir porque yo les voy a recordar algo. Ahora, yo dije esto, pero mis reyes santos tengo esto, y apenas dije esto, por si acaso van a salir a revirar. Pónganse a la orden de la justicia porque están rodeados, ríndanse, delincuentes, estafadores, extorsionadores que utilizaron la justicia para hacer dinero y para atacar la revolución bolivariana. Yo presenté originales de cuentas abiertas, de cuentas abiertas, en un banco que se llama el UEVS, en Bahamas. Cuentas, este es como que usted abriera una cuenta de un banco y le dicen firme aquí, denme sus datos, papá, y se los sellan, y firme aquí. Este es su certificado. De eso existen dos. Yo tengo uno. Bueno, ya no lo tengo, está en las bóvedas del Banco Central, por la importancia que eso tiene. ¿Quiénes abren estas cuentas? Se abrieron 29 al 31 de marzo del 2016, se abrieron del 5 al 7 de abril del 2016. Primero fue uno, solito. Abrí la cuenta para ver qué pasaba. Pasó, sin novedad. Después fueron los compinches. Después otra cuenta. Y dos tipos de cuentas distintas. ¿Quiénes están en esa gran mafia? Entre otros. Porque yo decía hoy que eso es la sucursal de esa mafia, Julio, eh, la sucursal de esa mafia dedicada a la faja petrolífera de Lorinoco. Pero no se imaginan hoy cuántas, cuántos empresarios me han mandado mensajes y personas que fueron extorsionados. Y que estaban siendo extorsionados desde la fiscalía. Es muy difícil, Luisa Marbelia, tú que me ves. ¿Cómo te fue con la conversación con Pense? Pero por teléfono. Cree que uno no se entera. Se entera de todo. Se entera de todo aquí. Entonces uno dice, ¿desde cuándo son agentes del imperialismo? ¿Desde cuándo? Los patriotas cooperantes están regados por todos lados. Por todos lados. A lo mejor el que le dijo, mire vicepresidente, aquí tiene la fiscal de Venezuela, a lo mejor trabaja para el mazo dando. ¿Verdad, camarada que tengo yo por aquí que él sabe? Aquí está, por ejemplo. Una cuenta abierta, vamos a ir al, como dice, al meollo del asunto, ¿verdad? La fiscalía abierta el día 5 de abril fue abierta por Luis Sánchez en este banco. Luis Sánchez es un fiscal en ejercicio, es un fiscal con cargo nacional, con competencia plena. O sea, no estamos hablando de un lavaperro, estamos hablando de un tipo que lo designa la fiscal de su absoluta confianza. Ahí no puede, es más, el que no era de su absoluta confianza, ¿qué le hacía a Marleni? Lo jubilaba. Además, aquí está, vale, no solo, epa, no solo fiscales, por ahí está, este, Barriga, ¿dónde está el señor Barriga, Ferrer? No está aquí. El motorizado. Lo jubilaron de la fiscalía y a su esposa también, porque son incómodos, porque son incómodos y no son de su absoluta confianza. No lo podía votar, tuvo que jubilar. Pero lo abre Luis Sánchez. Por un monto de 669 mil dólares. Me imagino yo que ese es el cambio de su sueldo en el dólar today. 600, es abierta el día 5 de abril. Aquí está, camarada, ¿eh? Este es un, yo entregué el original, esto es una copia que sacamos ahí, y por detrás está la firma. Signature Secretary Square. Así es. Ahí está la firma, el caballero. ¿Y quién le abre la cuenta que se llama José Aguilar Millán? José Aguilar Millán es un ciudadano colombiano, es el que abre todas estas cuentas. Luego, el día 6, va el señor, y abren esta cuenta, el 4-6. La abre Pedro Lupera, otro fiscal, otro fiscal, y Germán Ferrer. Perdón, voy a corregir. Pedro Lupera es el fiscal nacional. Luis Sánchez es el fiscal auxiliar de Pedro Lupera. La misma gente, pues. Germán Ferrer, por un millón de dólares. Millón de dólares. Aquí está la firma de los cayeros. Aquí está la firma del señor Germán Ferrer, y aquí está la otra firma. Y está la firma de José Aguilar Millán, que es el mismo que le abre las cuentas. Repito, yo entregué el voucher, pues. No le entregué una copia, yo entregué el voucher en la fiscalía. Y eso está en depósito en este momento en el Banco Central, por la gravedad que tiene. Pero esta cuenta abierta tiene un significado especial. Tiene un código, tú puedes meter la lámpara aquí, compadre. ¿Se ve? Eso que está al principio, CIF, F, perdón, C-I-C-F-H, no sé qué cosa. Es un código alfanumérico de seguridad para inversionistas. Germán, Jai, Altos, lo tiene Germán Ferrer. No contento con eso, Germán Ferrer, si ese, la pareja de la señora fiscal, la pareja o el parejo. El día 7 va con Luis Sánchez ahora al mismo banco, con el mismo ciudadano que se llama José Aguilar Millán. Y abren otra cuentica, pero ahora por otro millón de dólares, pero ahora con Luis Sánchez, Germán Ferrer. Aquí están las firmas. Aquí están. Están pelando, ¿sí? Están pelando. Aquí tengo yo otras cuentas, igualito, del 29 al 3, donde va el 29, va José Rafael Parra Saluso. Ya algunos de ellos están detenidos y cantando más. De todo están diciendo. Cómo era, cómo lo hacían. Yo les voy a decir ahorita cómo lo hacían. El 29, Parra Saluso abre una cuentica por un millón cincuenta mil dólares. Una minucia, pues. ¿A quién es el agente del banco? José Aguilar Millán. Un colombiano. ¿Ah? Este caballero, caballero, José Rafael Parra Saluso, ha sido defensor de la señora fiscal. Tiene una fundación creada en Panamá que se llama PEN. Y ya les voy a contar para qué es la fundación. El 30, este mismo señor José Rafael Parra Saluso, abre una cuenta con una señora que se llama Yoconda García. Por un millón seiscientos sesenta y nueve mil trescientos veintiuno. Yoconda García, todo indica, por indicios que tenemos, valga el término, que es la señora Yoconda González. Mano derecha de la señora fiscal durante seis años, la exfiscal, directora del despacho, ta, 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 todo. Esta señora. Aquí están las firmas de ella. Yoconda García. ¿Por qué Yoconda García y no Yoconda González? Porque esto es una red que funciona, funciona, tienen pasaportes dobles, tienen nombres cambiados. Por ejemplo, una hermana de Lupera, tiene doble pasaporte y vive en Ecuador y desde Ecuador Triangula. Un hermano de Sánchez, muy famoso, también anda en eso. ¿A todos tiene que llegarle? Tum, tum. Y luego está Pedro Lupera, abre otra cuenta, por un millón setecientos treinta mil. Pero Lupera es que le dio un infarto por ahí, dicen. Cualquiera se asusta, dijera Tito. Aquí está. ¿Cómo funciona esto? Se abrió una investigación para determinar los niveles de corrupción, denuncias de corrupción, que ordenó al presidente Nicolás Maduro. Esto no fue, no, lo ordenó el presidente. Lo ordenó en PDVSA. Se abre la investigación. Cuando se designan los fiscales a investigar de verdad, verdad, abrieron los ojos y en vez de tener, ¿cómo se llama esto? Lo que le pareciera dólar y dólar y dólar y dólar y dólar. Y dijeron, no papá, esto aquí da para otra cosa. Y ellos comenzaron a llamar a empresarios, Raimundo y todo el mundo, a cobrarles peaje como una mafia. Como el padrino, pues. Usted para poder trabajar aquí en paz, tiene que depositar tanto. Esos son los que están llamando ahorita, Iris. Empresas que tú, bueno, cualquier cantidad. Estoy recibiendo toda esa información para llevarla, para llevarla a donde tengo que llevarla. ¿Qué pasó con ese fiscal corrupto? Hace el video. Ah, no. Es que tengo ahí, inclusive, para demostrarle que es una gran mafia, que no tiene nada que ver con este caso. Pero es un fiscal cobrándole, con otro tipo, cobrando una, ¿cómo se llama esto? Una, un chantaje. Lo voy a pasar ahorita, en una grabación. De Estado Sucre, ¿verdad, Egwin? Un fiscal, ¿verdad? Egwin lo denunció. Egwin lo denunció. Y la fiscal lo que hizo fue hacerse la loca, no sé qué, papá, papá, y lo cambió de cargo. Lo pasó para Bolívar, correcto. Lo denunció Egwin. Ajá. ¿Por dónde iba? Esa banda, de todos estos caballeros, se instalan en la faja petrolífera, montan su estructura y comienzan a chantajear gente. Y ahí es donde aparece este patriota cooperante, o estos patriotas cooperantes. Es una red que funciona con periodistas en el mundo. Cuando usted ve un periodista que saca la empresa JB, no sé qué cosa, M426, 28K, está en curso en corrupción, no sé qué cosa, a él se lo van a extorsionar. ¿Ustedes saben quiénes son esos periodistas? O sea, el país sabe, mejor dicho, pues. Nombre famoso. Algunos se llaman Nelson. Nombre famoso. Gente que habla mucho, ¿eh? Dentro de una gran red. Entonces, hace días, hace... Cuando se... Esto... Porque uno dice, ¿por qué no presentaron esa denuncia antes? Porque me llegó, fue ahora y estoy investigando y no soy irresponsable, ¿verdad? Claro. Pero si a mí me hubiese llegado esto, hace seis meses, y ese señor estuviera en el cargo en este momento, yo estaría poniendo la denuncia igualito. Igualito estuviera poniendo la denuncia. Se cayera el mundo, pero yo ponía la denuncia. Y estoy seguro que los camaradas que me acompañaron hoy me hubiesen acompañado igual. Estoy seguro. Porque esa es la lucha que tenemos que dar todos los días. No es de la boca para afuera. Entonces, esta señora, con su estructura, en ese ministerio, ellos comienzan a apoyarse, cuando comienza la investigación de verdad, comienzan a apoyarse en oficinas que en el mundo existen para investigar. Para investigar. Pero cuando esas oficinas comienzan a ver que a quien hay que investigar es el que esté solicitando la investigación, comienzan a saltar. Entonces, esto me lo manda un patriota cooperante. Lo voy a leer tal cual. Existe una cosa que se llama, una organización denominada SICAN, Centro de Investigación contra el Crimen en las Américas. Es una organización no gubernamental que recibe dinero de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Costa Rica, Holanda, España, Polonia, Colombia, Perú, entre otros y de particulares que supuestamente investiga estas cosas. Supuestamente. Y algunos organismos las consultan. Pero ustedes saben lo que ocurre en esos sitios. Comienzan los amigos y comienzan las extorsiones también. Cuando ellos se dan cuenta de esto, que quien estaba investigando era más corrupto que los que estaba investigando, esta gente se aparta. Pero se aparta muy molesto porque otros querían estar ahí. Usted trata de entrar, por ejemplo, en la página SICAN.com no va a poder entrar. Y existe. Tiene que tener una clave especial para entrar. Una clave especial. Durante el mes de marzo del 2017 se inició una investigación por esta organización SICAN en relación a denuncias recibidas por red extorsión y corrupción de la Fiscalía General de la República en casos de PDVSA y Odebrecht. Esta investigación dio como resultado el involucramiento de fiscales nacionales, Dirección General de la Fiscalía y la Fiscal General de la República en hechos de extorsión a empresarios y gerentes del sector petrolero y a empresarios relacionados con la empresa brasileña Odebrecht. En las investigaciones se encontraron evidencias de una asociación para delinquir con abogados privados, privados, jueces y algunos políticos. En esta red se generó una estructura financiera que permitió el lavado de dinero en paraísos fiscales de Islas del Caribe. La intención de esta investigación era abrir expedientes a funcionarios y empresarios venezolanos que culminarían con juicio y medidas en su contra a través de la FBI, de la CIA, todo lo que montan ellos. Cuando ocurre todo esto que se dan cuenta, hay una ruptura y con la ruptura queda gente guindada tanto de SICAN como de la Fiscalía y es ahí como esto llega a mis manos. Yo lo recibo, unas personas lo envían, gobiernos amigos lo envían y procedemos una investigación. Este no fue ayer que yo lo recibí. Esto está verificado y recontraverificado. Por eso la Fiscalía hoy bien hecho de la mano de Tarek William ordenó de inmediata privación de la libertad del señor Germán Ferrer de todos los que estén metidos en esto. Aquí tengo yo. Ya va. Me acabo de enterar, perdón, porque yo tengo partidos de cooperantes trabajando las 24 horas al día aunque usted no lo crean. Aunque usted no lo crean. Acaba de salir en la sala plena, estaba reunida, solicitó al Ministerio Público de atención a la denuncia que hice yo, el delito de flagrancia, delitos continuados en materia de corrupción. Mañana la Asamblea Nacional Constituyente debe decidir sobre la inmunidad parlamentaria de este señor. Esto está ocurriendo en este momento. Aquí va a haber justicia. Tiene que haber justicia. Ustedes se meten, después pueden buscar José Aguilar Millán y consiguen ahí el colombiano que hace este negocio que es un tipo que se dedica a inversiones en las Bahamas. Métanse aquí en un... en un... en un... Aquí me... Los patriotas cooperantes son unos campeones. Aquí en Caliente me están pasando que me metan en un... Me parece que yo no tengo ese link aquí en la... Pero pasan quién es el tipo y se dedica a eso. Es una investigación seria. Estos no son papeles tirados ahí que me encontré en un basurero y vamos a tratar de perseguir políticamente a alguien. No, ahí hay material. Eso que se entregó, repito, es esto. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Ustedes no se dan cuenta que empresarios venezolanos terminan con sus cuentas en Estados Unidos y en Estados Unidos de repente se convierten en... ¿Cómo se llama? En... En... Facilitadores, no. En testigos protegidos y terminan eh... acusando a un montón de gente solo para que los protejan su plata y Estados Unidos se presta para eso. O sea, si el gran corrupto de esto es el gobierno de Estados Unidos que permite estas cosas porque nosotros quisiéramos que nos mandara para acá, por ejemplo, a Meser Hanen. ¿Pero lo tienen protegido allá? ¿A cómo se llama el otro? ¿Al del banco? ¿Al hijo Sedeño? ¿A García Plaza? ¿Por qué no nos mandan para acá? ¿A ISEA? ¿Por qué no nos mandan para acá? ¿A los corruptos? Pues andenlo para acá que tienen la plata los venezolanos. Se la robaron gobierno de Estados Unidos. No son eso. No somos nosotros los enemigos. Los enemigos son los amigos de esa gente ahora que es la oposición venezolana. Ahora son consentidos la oposición. ¿Por qué no hacen eso? Y le mandan un mensaje al mundo que de verdad quieren un mundo mejor y no estén ustedes amparando corruptos. Nosotros sabemos en qué nos estamos metiendo. En lo personal yo. Pero dijera Chávez ¿qué es eso para uno? Los constituyentes yo se los dije hoy en qué nos estábamos metiendo. Estamos tocando mafias con ramificaciones no solo en Venezuela sino en Estados Unidos también. Nos irán a acusar de cualquier cosa. Ah, eso es otra. Yo les digo esto de los empresarios porque yo tengo gente que le llega a uno ¿vale? Mira, tienen allá Juancito Pérez lo primero que le preguntaron es que si conoce a Diosdado Cabello y dijo que no lo conocía. No me conoce papá. Yo no ando en mala junta. Jamás ando en mala junta. Que ustedes se inventen su cuento es otra cosa y terminen creyéndoselo. Ustedes se inventen su cuento y yo lo he dicho una millón de veces. Si usted sabe usted está en Panamá y allá dicen que es una torre no sé qué cosa vuélvase loco y tómela si dicen que es de Diosdado se la regalo. Cinco barcos agárrelos donde le firmo de una vez si dicen que es de Diosdado o sea meten tremendo rollo pero si es así yo lo pongo a la orden y aquí en Venezuela igualito yo lo he dicho un millón de veces no entienden uno no es malamañoso vale los malamañosos son otros los que acabaron con este país durante años y es lo que ellos quisieran no ve como se lanzan 36 diputados a gobernadores porque quieren estar donde está la plata para robársela no es para otra cosa o vean lo que hace el no se sabe el irresponsable que desgobierna Miranda o el de Lara ¿qué? ¿dónde están las obras? el de Amazonas o véanlos como alcalde ¿por qué es Molaqui? por los permisos de construcción que es una mafia que cobra ¿quién cobraba los permisos de construcción en el municipio de Chacao? el papá de Leopoldo López eso lo sabe todo el mundo en Venezuela ¿quién los cobraba allá en en Baruta? un señor que se llama Rafael Lavi Guzmán cuando era alcalde cuando era alcalde Capriles esa es la verdad para dar un permiso de construcción le sacan los ojos a la gente por eso es que les encantan esos cargos ni por el carajo se van de alcalde de Pernales de Pernales ¿ve? le gusta Chacao Baruta Latillo le gusta Maracaibo para allá no para allá no porque allá no hay negocio ¿ve? allá tiene que atender al pueblo esa mafia ha sido denunciada en el día de hoy nosotros hemos puesto toda esta información a la orden son documentos a mí me mandaron esto inclusive primero con los números de cuentas yo dije no no tú me mandas documentos a mí de verdad que me demuestre porque un número de cuentas y a mí me han dicho Diosdado cabello tiene no sé cuántos millones y pone un número de cuentas loco ahí al lado regalo esa plata al que la quiera porque a mí me dicen uno puede caer en la mentira pero lo que me entregaron hoy no lo que me entregaron hoy no lo que yo entregué hoy en la fiscalía lo que entregamos hoy son pruebas fidedignas originales originales a ellos les duele eso ¿eh? aquí yo tengo unas empresas se las entregué hoy los hombres de las empresas extorsionadas los están llamando ya Tare hoy me llamó como doscientas veces Tare William compañero el número de teléfono yo mandándole todo el que me está llegando denuncia se lo estoy mandando para que lo citen y denuncien al que tenga que denunciar se acabe la extorsión en el Ministerio Público aprovechemos que llegó Tare ahí vale aprovechemos bueno piensen lo siguiente esa esa SICAN no tiene en teoría recursos aportados por Venezuela pero tiene ocho personas en su junta directiva cuatro son venezolanos cuatro son venezolanos ¿a buen a buen entendedor? pocas palabras tratan de meterse en SICAN.com porque ustedes vean SICAN con dos C SICAN punto com para que ustedes vean que le van a decir le van a pintar un dos tres cuatro no va a poder entrar prohibida la entrada aquí tiene que haber justicia y ojalá que los organismos del mundo comiencen a colaborar con nosotros en la lucha contra la corrupción porque aquí a nosotros nos acusan de todo de todo lo que le da la gana ahora la moda es narcoestado narcoestado cuando el mayor productor del mundo de drogas se llama Colombia y el mayor consumidor se llama Estados Unidos ¿quiénes nos acusan? Colombia y Estados Unidos ah que mantequilla uno se come la guayaba y otro pasa la dentera ¿aquí tenemos ahí? ¡ah! caretabla pues mándelo doctor Ruiz ajá ahí va a costa doctor una pregunta a usted le avisaron algo por ahí ya la municipal le reportó lo de un de también cremene por ejemplo le contaron de qué es este papel no no sé qué hay ahí este de ese es un un robo que hubo en la alcaldía en el depósito de la alcaldía algo así fue que me contaron me contaron los familiares y entonces uno de los trabajadores de él él tiene una venta de respuestas una vaina de esas compró unos respuestas por supuesto lo encontraron en su y lo dejó en el negocior algo así porque me contaron los familiares ajá ¿todo esto tú quieres? ¿el defensor de la causa? sí ajá ¿cómo es eso? vamos a ir a pegar o qué vamos a ir a pegar mi tinita pues ok ¿cuánto pido ahí? dime nada no sé no hables de estar conmigo vamos a verificar esa cosa de cómo está y mañana mañana hablamos vamos vamos mi tinita yo me he metido una puñal así que voy a repetir esta verga por teléfono dale dale hablamos ok personalmente yo me llevo a enterar que tú estás pidiendo verga para el fiscal o no tiene verga no 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 yo soy un carajo serio yo soy un carajo serio pobre es tu verga usted no sé por qué está diciendo que usted no sé deme a mí pues a cuadrar por el fiscal una verga porque me pongo a recho y me pongo malo en la verga no 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 tranquilo que eso es como usted diga si lo que sea es mi tinita cuidado con una verga déle pues eso me lo estás reportando ahorita todavía no sé cómo aló cuéntame no que Wicho habló con él y el señor está nervioso ya entonces le está hablando de si tiene que meter abogado dile que no ponga a nadie que yo lo voy a ayudar y que de repente lo regalo bueno a mí porque tampoco nos va a estar haciendo la verga por hacer exacto yo le dije yo le dije y eso que le va a pagar el abogado bueno le hace un regalo a él que le haga mejor un regalo al fiscal que eso le ayuda sin cobrarle un coño ni nada claro pero que no se descuja que no se porque por ahí están todos los abogados preguntándome que si yo tengo ese tipo preso porque parece que van a hablar con él para hacer los abogados de él no 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 yo ya lo he y dile al tipo mira a Wicho que le diga mira si yo le he hablado con el fiscal tú le haces un regalo bueno él te ayuda y no te está dando abogado y tampoco porque si dicen esa vergaya después lo van a obligar a él mismo montarte la piedra para cubrir su trabajo exacto dale calla y lo calles dame mira amigo pero a él no lo van a reseñar no no lo van a reseñar no ah ok ok no a él lo van a llevar para el CPC pero esa reseña es interna si ya le están diciendo ya que se llega si es justo es justo para que no le pare buena lo que le digan porque le van a intentar zumbar vergajas para decir zumbar que acabe todo lo que ellos tengan que hacer que yo pongo esa vergaya me la dirijan aquí yo me encargo después de lo demás ok no ya 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 te hablo con él ya no 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 ya se le digo que no que no ok que no que no que no pero están amedrestando y no 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 nada nada no 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 importa que hagan lo que tengan que hacer conmigo que me lleven para llamar nada ya está ok claro que se quede tranquilo que ahí le van a reseñar a la PTJ le van a decir que le van a poner una ficha una verga que bueno que va a pasar por el sistema si por nacional que ok pero que ustedes cocieren nada no nada después yo voy con el comisario de nuevo que está ahí que es para mí y voy a romper esa boleta un regalito no sabía la fiscal de eso ¿quién lo nombró a él? y cuando el gobernador la llamó y el gobernador me llamó a mí y esos eran los mismos fiscales que soltaban a los guarimberos ¿verdad hermano? me llamó a mí y se le mandó un mensaje a la señora que le mamó gallo y lo mandó para Ciudad Bolívar una red de extorsión y seguro que ya si está por allá bueno ya pongo esto a la orden debe estar extorsionando a alguien un regalito pues ¿para qué va a contratar abogados? es a nivel nacional en todas partes todos los fiscales honestos le molestaban a la señora los apartaba un fiscal que trabajara apegado a la ley eso va a pasar una película Carlos oíste una y más de las mafias enquistadas en ese ministerio y después llegan y dicen no la están haciendo la están destituyendo del cargo porque dejó de ser chavista primero que ella nunca fue chavista no se los garantizo que si a mí me hubiese llegado esa investigación eso hace seis meses siendo ella fiscal yo pongo la denuncia igualito igualito y ahorita coincidió ¿saben por qué? porque la gente se dio cuenta que inclusive a los extorsionados le decían este no bueno tú sabes que esto es para la revolución para acompañar la revolución y los tipos decían ah no bueno esta gente está trabajando con el gobierno ¿qué es con el gobierno chicos? o sea con el gobierno de Estados Unidos con nosotros no y cuando ellos se dan cuenta que esta señora se voltea es que comienzan las denuncias pero la mano de la justicia el brazo de la justicia es ¿cómo se llama? largo a veces tarda pero llega pero llega ojalá tengan el valor de ir a defenderse contra estas pruebas que nosotros presentamos en el día de hoy a lo mejor andan por allá por alguna embajada haciendo tocando la puerta para ver si los dejan entrar la justicia va a llegar va a llegar no me digas tú de una fundación que se llama ANROS aquí que funcionó con dinero de la fiscalía que tienen que rendirlo que tienen que rendirlo tal cual deben rendirlo nos falta un detallito a Luisa Marbelia y su yo con yo dele